Bueno, aquí estamos desde el Alto de Guayaquil, llevando un informe de la XXVIII Clásica Nacional de Ciclismo, el Carmen de Ibral, en homenaje a Alberto Jiménez Martínez. Aquí vamos a estar esperando para que tengamos la oportunidad de hacer el giro con todas las muchachas y los juveniles que llegan hasta el Alto de Guayaquil, aquí en el municipio de La Unión. Vamos a tener este bello informe para que ustedes tengan un conocimiento de esta XXVIII Clásica Nacional de Ciclismo, el Carmen de Ibral, en un gran homenaje a Alberto Jiménez Martínez. Así que vamos a estar pendientes de la llegada de las muchachas y ya les pasamos el informe, desde el Alto de Guayaquil para el municipio de La Unión. Gracias por ver el video.